El amor La luna en el desierto brillará Tú venderás solamente un beso Me dejarás ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? Me pensarás Yo sé que nunca volverás Mas siento que no viviré ¿Cómo podré? Música Llanto y más llanto brota de mi corazón Desde que tú dijiste que te vas Si te vas la luz del sol Nunca más me alumbrará Si te vas mi cielo azul se nublará Y tendré dolor, dolor, dolor y más dolor Si no estás aquí, aquí también me moriré Allí amor, amor, amor Regresa por favor Por favor, amor, amor Por Dios vuelve por mí Música Llévame contigo hasta el final En el bien En el bien y también en el mal Llévame contigo hasta la muerte Yo seré tu desdicha o tal vez tu suerte Pero llévame Yo no soy la culpable Yo no soy la culpable De haberte conocido Tan solo fue el destino Que nos hizo juntar Para hacer una historia Sin leyes ni prejuicios Donde solo la dicha Nos acompañará movida que los tapen a Sou y en el y tu ca